Al ingresar al domicilio fueron liberados Ángel Dario N. y Víctor Manuel N., quienes habían sido reportados como víctimas de secuestro el día 24 de abril, siendo detenidos al interior del inmueble siete presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada presumiblemente al secuestro, privación de libertad y homicidios. En el operativo les fueron aseguradas siete armas largas, tres armas cortas, municiones, cargadores, armas blancas y chalecos balísticos, así como tres vehículos y una motocicleta.